El Evangelio de San Lucas, capítulo séptimo, de los versículos 1 a 10. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de exponer todas sus enseñanzas al pueblo, entró en Cafarnaún. Un centurión tenía enfermo a punto de morir a un criado, a quien estimaba mucho. Al oír hablar de Jesús, el centurión le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese a curar a su criado. Ellos, presentándose a Jesús, le rogaban encarecidamente, merece que se lo concedas, porque tiene afecto a nuestra gente y nos ha construido la sinagoga. Jesús se puso en camino con ellos. No estaba lejos de la casa cuando el centurión le envió unos amigos a decirle, Señor, no te molestes, porque no soy digno de que entres bajo mi techo. Por eso tampoco me creí digno de venir a ti personalmente. Di tan solo una palabra y mi criado quedará sano. Porque también yo soy un hombre sometido a una autoridad y con soldados a mis órdenes. Y le digo a uno, ve y va, al otro ven y viene, y a mi criado hace esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se admiró de él y volviéndose a la gente que lo seguía, dijo, Les digo que ni en Israel he encontrado tanta fe. Y al volver a casa, los enviados encontraron al siervo sano. Este evangelio ha quedado con un eco, lo sabes, te diste cuenta. Este evangelio se ha convertido en un eco diario en la iglesia. Tú te das cuenta cómo el centurión confía en Jesús. Y le dice, Señor, si quieres, puedes bajar un momento a la casa de mi centurión, a la casa, perdón, de mi siervo enfermo, y cúralo y sánalo. Jesús se hace un poquitico como reticente, pero le dicen, Mira, Señor, este hombre nos ha ayudado, tanto es un hombre muy bueno. Cuando uno va a Cafarnaún, allá están todavía las ruinas. Y en efecto uno ve que ahí están las ruinas de la sinagoga de Cafarnaún. Pues bien, ahí cerca se produjo todo este gran acontecimiento. Lo cierto del caso es que de repente vienen a darle una razón. Señor, no te preocupes. Señor, pues no tienes necesidad ni siquiera de venir a mi casa. Di tan solo una palabra y mi criado quedará sano. Ese es el eco. Todos los días, ¿te acuerdas? Antes de dar la comunión, ponemos en alto la Eucaristía y decimos, Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a esta cena. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, en mi techo. No soy digno. Pero di una palabra, tu palabra de amor y mi vida se sanará como la de aquel criado enfermo. Este centurión realmente mostró una fe absoluta y total en el Señor. Creyó en Jesús, confió en Él y se abrió totalmente a su palabra. Y sobre todo, mira, que no es como nosotros que a veces decimos, necesito que te aparezcas. Señor, es que yo necesito verte. Es que yo necesito un milagro patente de ti para creer. Este hombre inclusive le dice, mira, si no quieres venir a mi casa o no puedes, no lo hagas, que basta una palabra tuya y todo se hace. Señor Jesús, hoy queremos aprender la fe de este centurión. Y hoy queremos realmente llegar a tener ese gran sentido de entrega, de paz, de amor, de acogida a tu amor y a tu gracia. Nos bendiga el Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.